¿Qué es la facultad? La facultad fue un paso fundamental para mí, principalmente porque me dio la entrada a entender, por un lado, la importancia del rol que juega la empresa en una sociedad, pero siempre integrándola con la mirada humana. Se le daba la misma importancia a un tema de la carrera, como algún tema humano, me dio una mirada mucho más amplia y me permitió emprender, o trabajar mucho más profundamente acompañando a las empresas para que sean actor de cambio en la sociedad. Tengo el recuerdo de entrar a la boca y sentir que era el lugar para formarme, ya que cumplía con todo lo que anhelaba para cursar mi carrera. De hecho, los planes de estudio son muy completos, estudiamos todas las especializaciones, incluso tenemos talleres prácticos para poder desenvolvernos en el ejercicio profesional día de mañana. Incluso contamos con ferias de empleo y una bolsa de trabajo para poder aplicar esas herramientas. Contamos con tutores que nos dan una mano a lo largo de toda la carrera, sea en cuestiones puramente académicas, como incluso personales, sea por dificultades económicas, familiares, de salud, y nos dan una mano incondicional en todo momento. Y también me encuentro la obligación de destacar a UCA Internacional, que tiene convenios con universidades prestigiosas de todo el mundo para poder realizar un semestre en el exterior y enriquecer nuestra cultura universitaria. Es por eso y mucho más de que elegí la UCA como mi casa de estudios y voy a decir con certeza que no me arrepiento de un solo día por la decisión que tomé. ¡Gracias!